¡Suscríbete al canal! Aquí estoy, si ella quiere, puede tener mucho más tiempo que yo en la lucha. Estoy segura de lo que soy, ese campeonato va a seguir conmigo. Un mensaje para todos los que ya van tras tu cabellera y tras tus campeonatos. Por algo será, por algo será, pero aquí está la primera para demostrarlo. Por algo, nadie me ha quitado la cabellera y por algo, tengo tres cinturones. Muchísimas gracias. Gracias.